de Avia Yala Noticias, lo anunciábamos antes de ir al corte. Mañana se recuerdan 50 años, medio siglo, de aquel golpe de Estado de Hugo Banzer Suárez que después derivó en ese plan macabro que fue el plan Cóndor. Siete años aproximadamente duró la dictadura de Banzer. Para hablar acerca de este tema está junto a nosotros la presidenta de la Comisión de la Verdad y un activista por los derechos humanos, Nila Heredia, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días. Diego Montaño la saluda. ¿Cómo está usted? Muy buenos días y muchas gracias por permitirme llegar a su público. Bueno, señora Heredia, medio siglo de aquel cruento golpe de Estado de Hugo Banzer Suárez ¿Qué recuerdos le trae retroceder 50 años? Sí, ha sido un momento muy complejo, muy duro, muy difícil porque ese golpe se dio justamente en un momento en que el movimiento popular se había logrado rearticular y al mismo tiempo fortalecer. salíamos también de unos periodos de dictadura entre Barrientos y Obando etapas en que fueron, digamos, fueron ilegalizadas todas las organizaciones sindicales, políticas, etc. Entonces, el golpe de Barça, que en realidad se dio y estuvo preparado varios meses antes sin embargo, empezó aproximadamente el 19 de agosto desde Santa Cruz fueron trabajando desde allá, indico meses antes y había grupos paramilitares, particularmente en Santa Cruz de tal manera que lo doloroso fue cuando tomaron la Universidad de San Francisco Javier perdón, la Universidad de Javier Reno Moreno la central obrera departamental en Santa Cruz y bueno, también los abriles hubieron mucha resistencia en la plaza y en otros sectores de tal manera que estos grupos paramilitares y el ejército, pero particularmente los paramilitares entraron y tomaron presos a cientos de compañeros universitarios reitero, de obreros, abriles y otros sectores, periodistas, varios de ellos y otros sectores que estaban concentrados por la plaza y en estos sectores los tomaron presos ya el día 19, el 20 los llevaron en camiones y nunca más volvieron, fueron no se sabe cuántos finalmente fusilaron en ese momento 200, 300, llegaron muchos compañeros y ya el golpe acá vino porque ya fueron siendo tomados algunas otras ciudades Oruro, por ejemplo de tal manera que en La Paz se libró una fuerte resistencia a pesar que la gente no estaba armada pero se realizó una fuerte resistencia fue un día muy difícil eran los aviones que igualmente sobrevolaban se hicieron puntos de resistencia en la Icacota era algo muy especial en ese momento porque era un lugar donde era alto no había edificios tan altos de tal manera que se podía visualizar desde allá digamos estratégicamente desde La Icacota se podía controlar la universidad, la zona sur, Miraflores por ello era tan especial ese punto y bueno, después ya hubo la toma pero bueno, ese fue el día el tema central es qué pasó durante esa dictadura una dictadura donde realmente fue no solamente la imposición de un modelo económico de usufructo de, digamos, economía fue un tiempo en que hubo un incremento de precios de los minerales y al mismo tiempo del gas de tal suerte que hubo un ingreso muy importante sin embargo, la ejida de Estados Unidos determinó progresivamente la militarización de todas las actividades fue el tiempo también del cierre de la universidad de más de un año y la persecución a todos los activistas políticos sindicales y todo el que se podía oponer al régimen fue una época de mucha represión de tortura y bueno, tal vez el punto más álgido en el ámbito de la persecución fue la estructuración del Plan Cóndor en el 73 ya fue el golpe en Uruguay y luego en Chile y posteriormente en Argentina la estructuración del Plan Cóndor significó la persecución también de tanto bolivianos en Argentina en Chile como de compañeros extranjeros acá en Bolivia teníamos compañeros militantes yo vengo del Ejército de Liberación Nacional que fue, digamos, el grupo político más perseguido entonces el tiempo de la tortura tenemos aún desaparecidos de ese tiempo es decir, gente que fue apresada y nunca más los volvimos a ver tenemos al menos 10 compañeros que fueron fusilados con la lógica de que parecía que, bueno, indicaron que se estaban escapando y no era cierto los fusilaron, los sacaron expresamente de la prisión tenemos compañeros que los mataron a palos que se estaban en tortura es decir, fue un tiempo excesivo muy largo, muy duro de muchísima represión de muchísima persecución fueron cientos los compañeros exilados fueron cientos los compañeros que también fueron enviados a lugares muy remotos como ha sido Automadiri donde no se podía salir entonces el golpe de base forma parte de esa noche larga de dictaduras y es el periodo donde se comienza a aplicar el neoliberalismo es la época donde la doctrina de la seguridad nacional se aplica a nivel de todos los países una teoría, digamos, una estrategia norteamericana que frente al avance de los movimientos sociales a nivel latinoamericano y el Caribe deciden militarizar los gobiernos y por ello es que tenemos una etapa de golpes de Estado militar y al mismo tiempo de suponer que el enemigo principal es el interno es decir, los ejércitos tienen como norma, digamos proteger la seguridad nacional frente a toda agresión externa sin embargo, desde ese momento se transforma la idea del enemigo principal identificado como todo comunista, socialista, luchador de tal manera que el enemigo principal es interno es el tiempo de lo que se llama denomina la guerra sucia y por ello mismo no escatima ningún tipo de recurso como para perseguir y destruir señora Nila usted hablaba que además de lo sangrienta sádica y criminal dictadura que se instaló en nuestro país también se impuso un modelo económico y cuando hablamos del modelo económico estamos hablando de un favorecimiento a grupos de poder en Santa Cruz otorgar grandes extensiones de tierras a unas cuantas familias y contraer una de las deudas externas más grandes en la historia de Bolivia lo que terminamos de pagar seguro hace un par de años sí, sí, fue justamente a pesar de que hubo ingresos económicos importantes en ese tiempo sin embargo fue el tiempo también de concesión de préstamos fundamentalmente a la agroindustria a los productores de algodón de arroz de caña y en el ámbito de los productores de algodón hubo una realmente fue desastroso aquello porque produjeron mal enviaron barcos con la mercadería que luego les fueron devueltos porque estaban mal hechos y seguramente estaban muy mal trabajados y bueno fue el tiempo como indica de concesión de grandes extensiones de territorio porque dentro del plan que venía desde antes era el desarrollo del oriente el desarrollo agrícola pero en esa época se hace un desarrollo totalmente desequilibrado muy favorable digamos al oriente que bueno podía estar muy bien siempre y cuando hubiera una línea de trabajo que garantizara una buena producción en ese sentido en ese sentido hay un momento muy muy complejo porque finalmente aparte de la concesión pues se generan quiebras inclusive realmente no explicables frente a tanta protección y como usted indica los préstamos que venían y que eran muy fácilmente obtenidos en ese momento aparentemente porque necesitaban proteger este gobierno ese gobierno de tal manera que en el tiempo que estuvo el señor Vance más o menos han existido por lo menos a un millón de dólares diarios de préstamo lo cual nos terminamos con una deuda muy fuerte de tal que eso se fue agravando hasta el momento en que se incorpora el señor Silvio Soazo unos años después después del golpe de García Mesa que fue sumándose y que no se pagaban esos préstamos de tal manera que la inflación que hubo durante el señor Silvio Soazo fue consecuencia de un desgobierno total de una economía muy mal llevada muy favorable a algunos sectores y bueno esas son las consecuencias que aún arrastramos ahora como señora Heredia esto no hubiera sido posible sin la participación de quien se suponía era el proyecto antagónico al proyecto banserista estamos hablando del movimiento nacionalista revolucionario en sus orígenes más bien era una fuerza casi progresista pro derechos iba ampliando los derechos pero al final el MNR y la falange socialista boliviana fueron los aliados de la cruenta dictadura de banser ¿cómo entendemos esto? si anteriormente eran enemigos pero frontales la falange y el MNR el MNR con la revolución del 52 se derrocó a gobiernos militares donde la falange estaba pero totalmente articulada en la época del MNR supe una persecución muy fuerte a la falange y de pronto en el golpe de barrientos hay una articulación entre ellos y esta articulación continúa de manera muy importante con base en realidad con barrientos el golpe más importante fue llevado por la falange pero va a ser tiene a bien unir a esos enemigos ¿no? ¿qué pasaba? reitero el movimiento obrero y popular a pesar de la represión con barrientos vivieron muchas masacres mineras incluyendo la de San Juan que es una es una un momento muy duro este sin embargo el movimiento popular se había logrado reorganizar hay un hay varios golpes es apoyado digamos asciende el golpe el señor Torres el general Torres como presidente y es en esos diez meses que se organiza se reorganizan los sindicatos y se constituye la asamblea del pueblo y la asamblea del pueblo era una suerte de una de un congreso nacional popular y desde allí organizan ¿no es cierto? toda una serie de nuevamente se reorganiza el movimiento popular y frente a aquello pues viene el golpe como identificado identificaron al movimiento popular peligroso en su actividad en su actitud y bueno suman aquello el supuesto de que las guerrillas se estaban desestabilizando y viene el golpe es cierto también la universidad logra una articulación realmente importante en el tiempo de una universidad revolucionaria productiva democrática articulada a los movimientos sociales había brigadas universitarias de trabajo en el área rural periurbana etc entonces el golpe significa eso es decir desarticular nuevamente como hoy se quiso hacer con el último golpe es decir destruir todo tipo de articulación sindical o política contraria al orden que ellos suponían es decir toda organización popular entonces las derechas se unen en ese momento la derecha del MNR y que sigue siendo derecha que se quedó como derecha desde ese tiempo y la falange limaron cuentas y dieron un golpe del que posteriormente menos de un año el señor el señor los eliminó particularmente al MNR lo ignoró y continuó gobernando particularmente apoyado en la falange que era un partido de ultraderecha en ese momento ligado al falangismo español es decir al franquismo esto es decir la historia se repite muchas veces y en este caso se repite porque en el último tiempo también las derechas se unieron contra el movimiento popular organizado ¿no es verdad? bueno estas son las historias hoy la derecha que dio el golpe que también viene desde Santa Cruz también de la mano de un señor muy particular cuyo padre militar fue uno de los que intervino la Universidad San Gabriel de Geno Moreno el año 71 y es uno de los militantes de ese momento tan duro y hoy se aparece con su hijo lastimosamente en una en una aventura más o menos similar es muy interesante lo que hace mención porque quienes hemos nacido en la década de los 80 hemos vivido siempre en democracia salvo el 2019 que hemos visto una interrupción democrática una usurpación del poder y un régimen violento como fue el de Yanine Áñez pero no teníamos un antecedente vivencial es decir ¿cómo entendemos que la historia se repite que los métodos se repiten 50 años después vuelva a ocurrir escenarios parecidos y que no estemos preparados para saber llevarlos? y bueno es que los autores intelectuales siguen siendo los mismos ¿no es verdad? sigue siendo Estados Unidos esa lógica de imposición y de dominio la doctrina de la seguridad nacional delineada ya en fines de los 60 70 se mantiene pues hasta ahora ¿no? es el digamos es la lógica de la intervención de Estados Unidos del derecho que se atribuye Estados Unidos al control a intervenir cualquier país que suponga que está digamos que se estabilizando no solamente la reitero la estabilidad del país sino también la región entonces es nueva digamos esto y fue conformando ese momento lo que se llama la escuela de las Américas era una institución en la cual y que hoy han trasladado antes era funcionaba en Panamá hoy funciona en Estados Unidos y allí son trasladados son llevados son invitados vamos a decir gente del ejército desde soldados no soldados sino oficiales no sabría decirle desde qué grado pero si llevan desde jóvenes para formar una inteligencia capaz de tomar el gobierno en el momento o de que se llama controlar a la población en el momento que supone Estados Unidos que hay un nivel de peligro de riesgo y hoy se produce exactamente lo mismo es decir el golpe viene de la mano de ex militares o por lo menos militares retirados por eso mismo ahí está el señor Camacho y otra gente que aparecen como militares retirados que son militares retirados que hacen la articulación y claro utilizan ahora gente más joven pero por otra parte son momentos diferentes el movimiento popular hoy está extendido ya no son solo sindicatos son juntas decimales son movimientos inclusive juveniles que se extendido es decir la política y la formación política insuficiente con poca experiencia a pesar de todo es hoy mucho más popular más extendida no está de la mano exclusivamente de sindicatos de verdad como era antes o de partidos hoy más es una instancia mucho más diluida pero también demuestra su debilidad porque no ha tenido un nivel de organización que le permita resistir de manera organizada ordenada este golpe que ha venido y que más bien ha sido un golpe la gente no ha salido a resistir ha habido mucha provocación de parte de la derecha un uso cierto de sectores civiles pero finalmente hemos visto nosotros como han sido entrenados los grupos juveniles universitarios pues de acá se ha visto muy bien como universitarios o por lo menos parecían así seguramente pandilleros además fueron entrenados y fueron tomando yo he visto muy bien una imagen que sale de un grupo de estudiantes inclusive con guardapolvos como si fueran de medicina ojalá yo no lo fueran porque un estudiante de medicina no va a matar de ninguna manera podría llevar un guardapolvo como para ir a golpear porque no sé el principio del médico es no hacer daño y entonces hasta de la forma simbólica como han utilizado a estos grupos y bueno y se ve como están organizados como llega una estructura orientada dirigida desde los costados es realmente importante volver a ver esas imágenes como para prever que nunca más ocurra semejante barbaridad es decir recuperar la memoria es esto es formar y es evitar es transmitir esa experiencia tan negativa para que nunca más ocurra es decir lo que ocurrió en el golpe del 71 que hoy aparece de una manera tan similar en muchos aspectos no debe ocurrir y probablemente ocurre porque tal vez nosotros los antiguos no les hemos transmitido la experiencia esa vivencia tan dura porque es muy duro recordar de tal manera que uno se sorprende que la juventud hoy estuviera tan desubicada en ese momento y que lo haga un golpe de estado señor heredia quiero agradecerle por este tiempo sin duda alguna nos podríamos quedar horas hablando acerca del atropello sistemático de violación de los derechos humanos pero también de la lucha de esas mujeres a la cabeza de Domitila Barrios que empezaron esa huelga de hambre que acabó con esa cruenta dictadura el valor de Marcelo Quiroga Santa Cruz para después sentarlo y acusarlo a Hugo Banzer Suárez por crímenes de lesa humanidad es decir hay mucho que hablar y estaremos reflexionando hoy y mañana durante nuestra programación de Avia Yala televisión quiero agradecerle por este tiempo muchas gracias nos dé las gracias reiterar que el juicio de responsabilidades debe hacerse nunca se hizo los dictadores y hoy debe hacerse debe hacerse el juicio de responsabilidad le agradezco muchísimo y hasta otro momento hasta otro momento estuvo junto a nosotros la presidenta de la comisión de la verdad una defensora de los derechos humanos la doctora Nila Heredia hablando acerca de lo que pasó hace medio siglo en nuestro país el golpe de estado que llevó al poder a Hugo Banzer Suárez y sentó una de las dictaduras más sangrientas más oscuras en la historia del siglo XX de nuestro país desapariciones asesinatos la criminalización de pensar diferente el que sea uno tildado de comunista o socialista era suficiente delito para ser acribillado y esta operación conjunta con otros dictadores de la región becados todos de la escuela de las Américas como Augusto Pinochet como olvidarnos del abrazo de Charaña entre ambos dictadores o Stroessner en Paraguay o Videla en la Argentina hacer este operativo conjunto de masacrar a la gente solo por pensar diferente eso ocurrió hace 50 años ocurrió el 2019 también esperemos que no se vuelva a repetir 8 de la mañana 6 minutos pausa ya volvemos